Hace rato me picó un mosquito, y el culero me agarró porque andaba solito Si hubiera habido más banda le damos en la madre, si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre Hace rato me picó un mosquito, el culero me picó entre la pierna y el pit No lo hizo en la cara porque el güey es cobarde, si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre